hola buena tarde pues les deseo buen inicio de semana a todos y el día de hoy me presento me llamo Dylan Fernando Acevedo Jiménez les doy un buen consejo bueno personal que a los tiempos malos hay que darles buena cara osea no se por qué cosas estemos pasando o así de echarle ganas les voy a compartir una canción ok es una canción bueno es un cover de los plebes del rancho se llama te regalo a capela vamos dice me perdí en algún extraño punto entre tus lindas caderas la manera y las caricias y esa forma tan gentil en la que me haces feliz te pedí que si querías ser mi novia tú me arrebataste un beso fue un momento tan bonito que no supe qué decir yo te pertenezco a ti te regalo un pedacito de cielo de mis labios un te quiero de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti te regalo mi esencia todo mi mundo y aunque te parezca absurdo nunca había encontrado a nadie que se te asemeje a ti tienes 10 en tu perfil te regalo del corazón solo a ti te regalo del corazón solo a ti